En Lima se realizó la presentación oficial de estos Juegos Bolivarianos que arrancan el día sábado en Trujillo con presencia de autoridades del IPD, del Comité Olímpico Peruano y del Abanderado Mauricio Fiore Exactamente Mariano Naranjo, vamos a ver la nota que nos trae Carlos Peralta A dos días del comienzo de los Juegos Bolivarianos 2013 en conferencia de prensa celebrada en el Estadio Nacional el presidente del Comité Olímpico Peruano, José Quiñones, lamentó que la vía olímpica no se concretara aunque ello no será óbice para la correcta realización de esta competición Sí, es lamentable que el ofrecimiento privado de la vía no se haya podido concretar pero ya tenemos los hoteles, tenemos todo reservado ¿Qué cosa espera usted de estos Juegos Bolivarianos para la delegación? Que Dios mediante sean un gran evento, que todos los peruanos se sientan orgullosos de ellos que todos nuestros deportistas den lo mejor de sí y que todos los que nos visitan para estos Juegos salgan contentos y satisfechos de haber venido al Perú y haber vivido la fiesta de los Juegos Bolivarianos 2013 en Trujillo ¿Qué disciplina deportiva estaría comenzando los Juegos, señor Quiñones? Bueno, tenemos varias disciplinas, comenzando el 17 me parece que está rugby, está pesas, el surf también arranca o sea, vamos, tenemos en 14 días 57 disciplinas va a haber para todos los gustos, va a tener que estar cambiando el televisor, la radio, todos los días Es todo un récord de deportes Nunca ha habido en América un evento con tal cantidad de deportes El titular del COP resaltó que esta edición establecerá un récord en números de atletas participantes tanto peruanos como extranjeros Perú estará representado con 800 deportistas El máximo era 900, pero eso significaba que nadie repetía pruebas y tú sabes que en atletismo y en natación se hace mucho pero con todo estamos ahí, Venezuela que ha venido en todo también está casi en la misma cantidad que nosotros están terminando ahorita la inscripción, así que no te puedo decir pero quizá un poco más que nosotros también pero estamos muy contentos, muy contentos porque vamos a tener deportes en todos los deportes, todos los deportes van a haber peruanos Salud y todo el apoyo felizmente por parte del gobierno Ayer nos depositaron en el último tramo, gracias a Dios Daremos una buena imagen al mundo pensando ya en los Panamericanos, ¿verdad? Daremos una imagen al mundo de lo que el Perú es y además para los Juegos Panamericanos El venezolano Giorgio Alberti presidente de la Comisión Técnica de la Organización Deportiva Bolivariana indicó que estos Juegos Bolivarianos servirán de preparación para nuestros deportistas pensando en los Panamericanos del 2019 Una fiesta que va a ser maravillosa sin duda alguna por el número de participantes que vamos a tener atletas, por el número de participantes de países y por la participación masiva aparte de como he venido señalando van a tener un legado grande de infraestructura, equipamiento y que va a servir de inicio que no se ha hablado mucho de esto pero va a servir de inicio de preparación futura de los atletas peruanos para los Juegos Panamericanos del 2019 El jefe de Lodebo ponderó las diversas instalaciones deportivas que tanto en Chiclayo como en Trujillo se pondrán en escena destacando su importancia y el legado que dejarán para los atletas La obra que me haya impresionado de mayor envergadura quizás es la obra denominada antiguamente Chicago donde va a ser la inauguración se va a hacer el atletismo y al frente vamos a decir queda la parte de la gimnasia y todo eso ese es un complejo que cuando esté totalmente terminado que la parte que vamos a utilizar ahorita de la obra ya no va a estar terminada pero hay unos conexos que van a estar terminados a posteriori va a ser un gran núcleo para Trujillo sin duda alguna Tiene un velódromo en Chiclayo que es de madera que yo creo que en Perú nunca ha existido un velódromo de madera de 200 metros que lo están en estos días está a punto ya de hacerle los ajustes finales tiene en el mismo núcleo de donde está el velódromo que es el Colegio San José vas a tener el rubi y vas a tener el hockey sobre césped El nadador Mauricio Fiola banderao de la delegación peruana en estos bolivarianos manifestó su complacencia por la distinción recibida siendo consciente que el reto para él es ahora mucho mayor ante rivales de gran nivel ser abanderado es una responsabilidad que me han dado y tengo que llevar la bandera como siempre con mucho orgullo con mucho coraje y representar a todo el Perú con la cabeza en alto Mauricio tú ganaste la de plata en los Juegos de Sucre los bolivarios hace 4 años tenías 15 ahora vas con 19 ¿cuál es el objetivo ahora de Mauricio? Bueno tener los mejores resultados como siempre el campeonato no va a estar nada fácil vamos a tener nadadores muy fuertes finalistas olímpicos finalistas mundiales de otros países de Venezuela, Colombia y Paraguay entonces no va a estar nada fácil yo estoy muy bien preparado y yo creo que puedo tener buenos resultados no promete la de oro pero dice estar preparado para ganarla él será todo un delfín y competirá en las 13 modalidades de la natación teniendo claro que su meta es clasificar a Río 2016 yo entreno para sacarla de oro y ahora los campeonatos están muy fuertes vamos a ver qué sale no se puede prometer nada y yo solo puedo prometer dejar el 100% en el agua y ver qué pasa ¿en qué modalidades vas a competir en esta ocasión? voy a competir en 50, 100, 200 mariposas en 100, 200, 400 libre en la 4 por 100 libre 4 por 200 libre 4 por 100 combinado voy a competir en aguas abiertas con aletas voy a competir en 50, 100 y 200 libre con aletas si logro sacar la media de oro sería un gran paso y vamos paso a paso vienen los de sur, vienen los panamericanos y las olimpiadas de Río entonces ahí vamos a estar ahí está tu objetivo, ver a Río exactamente quedan 3 años y mi mira está apuntando allá ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!